Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hasta la puerta y te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era una era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy fina, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran, me miran Todos me amarán Yo, la turquita Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban, me miraban Me miraban en el espejo y no me hallaban Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hasta la puerta y te escuché gritarme Pero tus castenas ya no pueden pararme Y miren, la noche ya no era Una era de mente buena Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy fina, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amarán Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hasta la puerta y te escuché gritarme Pero tus castenas ya no pueden pararme Y miren, la noche ya no era Una era de mente buena Porque te vayas Ojalá Y te pareces Y te envió Y te envió Y te envió Y te envió